Hola cremas, ¿cómo están? Aquí el último hincha después de haber vibrado con estos dos partidos de Alianza contra Cienciano y de Cristal contra Melgar que en beneficio nuestro ambos jugaron para nosotros ya que perdieron sus partidos, Cienciano le ganó 2 a 1 Alianza Melgar hizo lo propio contra Cristal de visita en el Estadio Nacional, Cristal no pudo sacar el resultado que necesitaba para pasar a la U ya que la U hoy día estaba expectante, esperando a ver cómo quedaba esos resultados porque éramos punteros momentáneamente pero pase lo que pase, jugando Huancayo el día de mañana, la U va a ser puntero después de esta fecha FIFA hasta Semana Santa vamos a ser punteros de la apertura En el partido contra Cusco criticaban muchísimo la efectividad, la eficacia de la U a la hora de los metros finales de no definir bien, de no decidir bien, al tener 25 remates y solamente haber ganado 1-0 contra un Cusco que se quedó con 10 hombres y por un momento el partido tuvo 9, hoy Cristal no fue la excepción, tuvo más de 20 remates y solo pudo meterle un gol a Melgar que se cerró muy bien, que supo jugar su partido que vino a hacer su negocio acá a Lima a ellos les convenía o empatar o ganar, bueno claramente todo equipo quiere ganar ¿no? a nosotros personalmente nos convenía que Cristal pierda porque si empataba, nos empataban en puntos y ellos tenían mejor diferencia de goles así que esta fecha sin duda alguna, a falta como dije en la intro de que juegue mañana es por Huancayo pero pase lo que pase, no nos va a pasar en la tabla entonces esta fecha, tanto Cristal y Alianza jugaron para nosotros sin ningún tipo de duda empecemos con el partido de Alianza que fue primero Alianza sufrió demasiado en Cusco le expulsaron a Barcos en el primer tiempo como siempre, algo ya que es reiterativo en el cuadro de Alianza Lima que se les paran expulsando jugadores, paran perdiendo los papeles algo parecido a lo que le pasaba a Universitario el año pasado al inicio de temporada, tanto con Panucci como con Fossati que perdíamos mucho los papeles, que éramos muy pasionales a la hora de jugar nos provocaban y caíamos en esa trampa del equipo rival que se veía inferior en términos de jugador por jugador, de colectivo pero que apelaba a eso, a tratar de que pisen el palito y por ahí ir a buscar el resultado entonces Cienciano hizo eso, hizo lo propio Alianza pisó el palito, Barcos se fue expulsado acumulan no sé cuántas rojas en solamente 8 partidos y la verdad que Alianza va en picada o sea, yo creo que el técnico está con un pie afuera prácticamente del equipo y el partido la verdad que Cienciano lo ganó por, no sé, por X motivos porque, o sea, Alianza había encontrado el empate con 10 hombres y cuando mejor estaba Alianza, cuando mejor parado estaba después de un replanteo de Restrepo Cienciano mete el gol y sobre todo por tener un 9 que en esos metros finales no falla que es Garcés Garcés tiene 8 goles en 8 partidos jugados entonces es algo que nosotros pedíamos para el centenario de la U un delantero que no participe tanto en el juego pero que a la hora de definir partidos te los gane, te los gane porque no falla Garcés, como digo, tiene 8 goles en 8 partidos y hoy día metió los 2 goles con los que Cienciano le ganó Alianza el último es un golazo que fue una jugada totalmente elaborada de Cienciano que le queda el centro atrás a Garcés y con un maravilloso gesto técnico la clava en un ángulo nada que hacer para el portero de Alianza y así es el fútbol, ¿no? cuando mejor estaba Alianza cuando parecía que Alianza podía hacer la épica y ganar con 10 hombres en Cusco Cienciano le termina tirando un baldazo de agua fría al equipo de Alianza y se lo gana, y se lo gana y Alianza no levanta cabeza va 3 partidos al hilo perdiendo está lejos, lejos de la apertura yo creo que ya no tiene chance yo creo que ya no le alcanza yo creo que no le va a alcanzar está muy lejos y bueno, al menos tenemos un rival menos un rival directo menos en la pelea se ha sumado ahora Cienciano que está, me parece, que a 3 puntos menos de 3 puntos y se ha sumado un nuevo rival a la pelea por la apertura Cienciano hasta ahora no ha perdido está invicto al igual que la U Cristal lo estaba también pero ahora perdió que ya vamos a hablar más adelante de eso y se sentía que que el partido de Cienciano o sea, uno al ser hincha de la U como que quería que pierda Alianza quería que pierda Alianza pero Cienciano guarda con Cienciano guarda con Cienciano que juega en la altura que si bien es cierto no tiene un gran colectivo no tiene un gran juego pero es un equipo que que te la va a poner difícil que te la va a poner muy difícil y hay que tener bastante cuidado mirar de reojo a lo que pueda llegar a ser Cienciano porque su nueve horita no es como Cauterucho que ha metido, no sé 17 goles en 6, 7 partidos que jugó pero tiene 8 de 8 en la altura es bravo y en el llano también complica así que hay que tener bastante cuidado con Cienciano o sea, perdemos Alianza como rival directo y ganamos a un Cienciano que también viene embalado así que hay que tener bastante cuidado con eso ahora hablando un poco del partido de Cristal contra Melgar un partido muy lindo para ver la verdad hoy ha sido una un día que ha sido bastante cargado de fútbol peruano de Liga 1 nos han puesto dos partidazos seguidos como fue el Cienciano Alianza y el Cristal vs Melgar que la verdad sorprendió a todos como arrancó el partido Melgar o sea, salió a buscarlo a hacer presión alta logró el 1-0 Cristal trató de salir porque al ser local y al estar arriba necesita buscar el resultado Melgar con mucha jerarquía con mucho oficio marcó el 2-0 y parecía que se le venía la noche que se le venía la noche a Cristal no respondía trataba de llegar estaba en trompo hasta que agarró confianza agarró vuelo empezó a llegar Cristal empezó a llegar empezó a llegar pero se encontró con un casa inmenso estos partidos contra rivales grandes es donde KCA se crece aún más ya lo demostró contra la U ahora contra Cristal contra Alianza suele tener un nivel un poco bajo ¿no? a la hora de jugar contra ellos pero normalmente se crece en estos tipos de partidos y hoy día no fue la excepción o sea KC atapó todo 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 fuera del gol te habrá sacado 4 o 5 pelotas claras de gol claras y bueno también hay demérito de los delanteros de Cristal ¿no? sabemos que Cauterucho está lesionado que tiene para un par de semanas más pero es demérito de la gestión de Cristal al no tener un plantel amplio al no tener esa variante por si se te lesiona tal o por si se te lesiona otro Cristal tiene dos muy buenos extremos que son Grimaldo y el argentino González que juegan muy bien son desequilibrantes llegan hasta el área son decisivos pero el nueve suplente de Cristal que es Ávila bueno muy bajo muy bajo o sea Cauterucho si no está Cristal la va a pasar mal o sea la va a pasar mal porque Ávila no está en estos momentos la edad pesa ¿no? pero no está para jugar ni en la Liga 1 ni en la Liga 1 o sea está realmente muy por debajo del nivel que teníamos a Ávila ¿no? en los años pasados pero ya basándonos netamente en el juego a mí me sorprendió bastante Melgar ya que no lo había visto jugar los últimos partidos desde que vinieron acá al Monumental y fueron totalmente sometidos por la 1 o sea nosotros creo que los avasallamos desde el minuto 1 si bien es cierto ganamos 2-0 con un gol de penal como para cerrar el partido pero pudimos haber metido muchos más y y no fue gran problema no la pasamos mal o sea Britos no la pasó mal contra Melgar salvo algunas jugadas como en todo partido debe haber ¿no? que te llegue el rival pero o sea le ganamos bien y Melgar ahora ha ganado de sus últimos 4 partidos ha ganado 3 entonces guarda con Melgar también que se te puede sumar a la pelea de la apertura en un principio era candidato ¿no? era animador por así decirlo de esta apertura en papel ¿no? por el año pasado quedó cerca casi nos saca el clausura y juega la final con Alianza de nuevo en el 2022 jugó la final con Alianza en el 2021 también estuvo ahí sus participaciones en Sudamericana entonces guarda con Melgar que también se puede sumar que Arequipa es una plaza muy difícil y y cuando vienen al llano también te juegan de igual a igual o sea no es una no es un equipo que solamente es un equipo de altura digamos o sea tiene variantes juega según el rival que tiene el frente se adapta muy bien te hace los goles y se cierra y no le vas a poder meter gol con Cáceda con esa defensa sólida que tienen tienen un buen colectivo y y guarda con Melgar como digo también o sea tenemos tenemos varios equipos que nos están ahí pisando los talones la U como como dije en la intro es puntero absoluto pase lo que pase mañana porque el único que que por ahí está en pelea de todos los que van a jugar sería Spork-Guancaio pero si Spork-Guancaio llega a ganar su partido aquí tengo la tabla haría 17 puntos nosotros tenemos 20 entonces le sacaríamos un partido más y sigue siendo o sea sigue estando en la pelea por la apertura pero está lejos en términos de puntos nuestro seguidor más cercano es Cristal que se queda a un punto la U se queda mira con 20 puntos como primero con puntero absoluto de la apertura Spork-Guancaio con 19 Cienciano con 16 y de ahí viene Huancayo que si gana mañana haría 17 y se pondría tercero pero de ahí ya viene Melgar con 13 alianza con 2 entonces ya está un poco más lejos no 2 3 escalones más lejos que los rivales anteriormente mencionados pero o sea yo creo sinceramente al haber visto estos dos partidos hoy día que la apertura va a estar bien difícil de ganar o sea va a ser el equipo que pierda menos puntos en plazas complicadas va a ser el que termine el que termine llevándose la apertura porque o sea la U hasta ahora está invicto ha ganado más de lo que ha empatado y le ha ganado sobre todo a rivales directos o sea ya le ganó alianza ya le ganó a Melgar ya le ganó a a como se llama a Grau que yo sé que es Grau pero juega juega y juega bien y es un rival complicado y ahora se nos viene el avallejo de de Paolo Guerrero de Mena de Jairo Vélez ¿no? que tiene tiene un buen plantel también la UCB y encima vamos a jugar en Trujillo ¿no? en el Manciche pero ahora con el parón de por fecha FIFA ¿no? de selecciones yo creo que Bustos puede trabajar un poco más el equipo puede engranar más su idea que él quiere ¿no? porque y poner sobre todo en forma a los jugadores que no están en el nivel llámese Cabanillas llámese Canchita que no están demostrando y no están mostrando esa ese ese nivel de el tema físico porque no estoy hablando del futbolístico que también están lejos sino que el tema físico o sea Canchita estaba trotando de la otra vez que entró entró a jugar 20 minutos y estaba trotando desde que entró no hizo ninguna jugada individual no se asoció no tiró un buen pase lo mismo Cabanillas o sea se le notaba fuera de forma y y para jugar en la U tienes que estar al 100 si no estás al 100 no juegas entonces yo creo que este parón de fecha FIFA nos puede llegar a servir muchísimo si es que se trabaja en eso se trabaja en la definición se le trabaja la confianza a Dorregaray que está falto de confianza que si nosotros sabemos que Dorregaray es un delantero cumplidor digamos es un delantero no voy a decir normalito porque sería como que desmeritar lo que ha hecho y su y su carrera metió muchos goles en la liga de Chipre en la liga de Ecuador pero pero no es el delantero que se esperaba al menos a priori en lo que iba a ser en este este centenario entonces yo creo que este este parón de fecha FIFA nos puede llegar a a tomar bien parados ya que nos vamos y descansamos y llegamos a la fecha post semana santa post fecha post fecha FIFA punteros entonces yo creo que nos va a servir nos va a servir para seguir engranando para seguir mejorando al tema de asociarnos más porque a la U lo que le falta es asociarse un poco más sobre todo en los metros finales o sea parece que la gente de la U arriba la gente de arriba de la U se nubla a la hora de llegar a los metros finales ya lo hemos visto con Porto Carrero Polo de 5 te tira 3 pero tiene que ser 5 de 5 Flores no está participando mucho en el juego está muy desaparecido en las primeras fechas si metió goles fue decisivo dando asistencias pero no está engranándose en el juego no está participando mucho y necesitamos al mejor Flores posible al haber salido Quispe hemos perdido esa esa chispa de de apilar jugadores y llevárselos y no hay quien muestre ese individualismo ese esa diferencia comparado con otros jugadores que te rompe líneas que viene uno se lleva a otro jala a todos los jugadores y deja libre a otro abre la cancha entonces el llamado iba a ser Canchita porque es el que más parecido juego tiene a Quispe como lo hemos visto en años pasados cuando estuvo en Cristal en la misma selección o sea Canchita es un jugador de trasladar mucho el balón de sacarse jugadores de encima de abrir la cancha de meterse por el medio y lo hemos estado probando y por ahora nada porque está falto de físico o sea no está al 100% no está al 100% y Concha sí se está esforzando se nota que se está esforzando para mí hoy día el equipo titular bueno el medio campo titular tiene que ser Ureña, Concha, Pérez Guedes porque son los que mejores están son los que mejores están y por más que a veces critiquemos a Concha o a Pérez Guedes de que fallan muchos pases de que no no engranan tanto el juego no se asocian mucho son los que mejores están y los que en tema físico sobre todo Pérez Guedes ese trajín que tiene esa esa solidez defensiva y tanto llega todavía al área sí, falla cuando le toca disparar pero llega llega se genera el espacio se asocia con polvo entonces hay que trabajar más en eso yo creo que Concha finalmente va a llegar a su mejor nivel acá en la U porque se está esforzando se nota que que trata de jugar hay algunos chispazos que suelta pero no es un jugador regular tiene que conseguir esa regularidad para poder destacarse aquí y tratar de de recuperar a Canchita tratar de recuperar a Cabanillas porque sí Portocarrero marca la diferencia con su velocidad pero ya hemos visto que en los en los metros finales le cuesta y le cuesta muchísimo porque no 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 decide bien si va a tirar un centro lo tira pasado o lo tira a cualquier lado no mira a dónde va a centrar si quiere llevar y tiene para patear tendría que dar pase porque está mejor ubicado su compañero dispara al pecho del arquero la dispara afuera o sea no está decidiendo bien y Cabanillas tiene un muy buen pie tiene un muy buen pie pero en el tema físico le ganan y le ganan o sea le ganan exageradamente lo vimos en el último partido está falto de de confianza y de y de fútbol y sobre todo en el tema físico no quiero recalcar eso porque en este fútbol de que la U intenta imponer al presionar al jugar al ser muy muy este muy vertical a la hora de jugar no muy explosivo polo por la derecha portocarrero es el más indicado a la hora de jugar entonces tendríamos dos aviones pero no decide bien entonces Cabanillas poniéndose en forma puede pelearle bastante el puesto a portocarrero capaz cabanillas jugar el primer tiempo y los últimos 30 meterlo a portocarrero para que apunte de su velocidad destruya toda la defensa rival ya cansada pero te da variantes ¿me entiendes? entonces necesitamos recuperar a esos jugadores hay que aprovechar este parón por fecha FIFA todavía jugamos el 30 de marzo contra la Vallejo así que tenemos un montón de días para poder trabajar para que Gustos pueda perfeccionar el equipo para que los jugadores vuelvan a tener esa confianza y tenemos sí un colchón pequeño porque el único que nos puede estar peleando ahí sería Cristal pero tenemos un colchón pequeño de que estamos invictos todavía nos han hecho solamente un gol estamos jugando no tan bien no convencemos pero estamos sacando los resultados y eso es digamos es o sea es bueno ¿no? es bueno porque imagínense jugando bien vamos a avasallar a todos entonces jugando mal sacamos los resultados imagínense jugando bien pero tenemos ya que de una vez ir preparando lo que va a ser la Copa Libertadores porque ya es ahorita en abril empieza el sorteo es en unos días en abril empieza la Copa Libertadores y no vamos a ir solamente de paseo tenemos que ir a competir tenemos que ir a tratar de pasar de fase si no se puede tratar de conseguir el tercer cupo a sudamericana pero seguir ahí porque es el centenario lo amerita somos el equipo campeón o sea estamos yendo como Perú 1 y tenemos que dejar en alto el nombre del Perú y el nombre sobre todo de la institución de universitario de deportes que en los últimos años la hemos hemos dado un paso atrás hemos retrocedido todo lo que se ha hecho en los años 70 en los años 80 donde la U era un equipo que siempre peleaba arriba que te llegaba a semifinales que te llegaba a finales entonces gracias a Dios tenemos esa base sólida y hemos podido mantener digamos un poco pese a las malas actuaciones de los años anteriores ese estándar en la Copa Libertadores y que nos miren y que no nos miren mejor dicho por debajo del hombro entonces la U tiene que mejorar muchísimo de cara al plano internacional y si queremos ganar en la apertura hay que asociarnos más hermano hay que definir mejor de 25 remates tenemos que meter por lo menos 4 o 5 y no estoy exagerando no es mucho pedir hemos tenido más de 10 remates a puerta el último partido y hemos metido solamente un gol a trabajar a trabajar la definición Valera a trabajar la definición Dorre Garay que Flores se ponga más en forma y trate de jugar un poco más con el equipo se le nota muy pesado tiene que ser ese Flores ligero de nuevo que se asocie con los jugadores y que le dé juego a la U muchos lo piden más o sea retrocediendo un poco más más atrás para que juegue de concha y poner arriba Valera Tunche Valera Dorre Garay etc entonces vamos a ver cómo se ponen Flores después de esta fecha FIFA se nos van muchos jugadores a la selección espero que también les sirva eso a esos jugadores que se van para que agarren un poco más de confianza para que lleguen más finos a la hora de de jugar con con la Vallejo así que eso ha sido todo por hoy ha sido como un pequeño resumen de lo que ha sido la fecha 8 bueno todavía no acaba pero estos tres partidos la U contra Cusco Cienciano contra Alianza y Cristal contra Melgar han sido los más importantes de esta fecha porque hay muchos equipos involucrados en la lucha por la apertura así que espero que les haya gustado mucho este video este mini análisis de la fecha como les digo vamos a tratar de hacer por fecha un resumen hablando de lo que fueron los partidos si te gustó dale un like comenta que piensas de cara al futuro de la U en Copa Libertadores y sobre todo el futuro más cercano que es contra la Vallejo en Trujillo así que comenta que te parece eso y no olvides suscribirte no olvides suscribirte como siempre y dale U toda la vida nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!